Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado para estar a su lado Hacía lo que hizo, pero yo nunca pensé que doliera tanto Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz, donde no hay nada, donde vuelvo descansar No llores por mí, es tan bello aquí Nunca imaginé que te quiero que seas feliz Que te vaya y cuando te toque partir Cuando me llamaste, cuando me dijiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo ¿Qué detalle, señor, has tenido conmigo, señor? Yo dejé casa y pueblo por seguir tu aventura Poco a poco contigo comencé a caminar Han pasado los años sin que apriete el cansancio Paso a paso te sigo, si miras y atarás ¿Qué detalle, señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me dijiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo ¿Qué detalle, señor, has tenido conmigo? Alábalo si puede, alábalo, apláudelo, que él está vivo Y llénalo por él, aleluya Si mamá le está gozando Cuando escucho tu nombre El sociego me inunda, cuando me dijo yo El sociego me inunda, cuando me dijiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo ¡Ay, señor, has tenido conmigo! Alábalo Santo, 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 Aleluya Santo es su nombre, Señor Hay fiesta en el cielo en esta noche, ¡Aleluya! oh madre querida recibe este alabanza en el nombre de Jesús, aleluya yo dejé casa y muerto por seguirlo a aventurar poco a poco contigo comencé a caer han pasado los años sin que a mí me alcanzan su acción paso a paso te sigo sin mi vida no se estará hoy en el valle señor has venido conmigo tú me llamaste cuando me dijiste cuando me dijiste que tú eras mi amigo del valle señor has venido conmigo conmigo saludo a todos y a mamá lo que quiere todo mucho 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 siempre lo mencionaban a todos yo siento que ella nos está mirando desde el cielo y está muy orgullosa de lo que hemos hecho para su despedida gracias a todos por venir tu serás el bien de mi vida tu serás el bien de mi alma tu serás el pájaro pinto que alegre canta por la mañana la mañana adiós con el corazón y con que la alma vuelo al serés con el corazón y con que la alma vuelo tu serás el bien de mi vida tu serás el bien de mi vida tu serás el bien de mi alma tu serás el bien de mi alma Tú serás el bien de mi vida, tú serás el bien de mi alma Tú serás el pájaro mío que alegre canta por las mañanas Por las mañanas Yo te extrañaré, tenlo por seguro ¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? La vida es polvo, puede esparcirse en un momento Nada traíste, nada te llevarás, solo lo que había adentro Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo, pero yo nunca pensé Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz ¿Dónde existen más? ¿Dónde no hay más? ¿Dónde puedo descansar? No llores por mí, es tan bello aquí Quiero que te vayas Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Dalo por seguro